¿Qué es la exposición de los artesanos? de la Secretaría de Salud, también tenemos tatuadores que están haciendo el logo de las Malvinas, conmemorando los 40 años de Malvinas, una serie de actividades que vamos a tener a lo largo de todo este mes y seguir con, el mes pasado fue las infancias, ahora le toca a las juventudes y también seguir interactuando desde los más chiquitos hasta los más grandes a la tercera edad, dedicándole tiempo para ellos porque la verdad que son el presente y el futuro de nuestra ciudad y queremos seguir trabajando junto a ellos y darles lo mejor.